Regresamos con más noticias y vamos ya al Congreso de la República, porque hay más reacciones sobre la propuesta de varios senadores de poner inhabilidad de cuatro años al vicepresidente para que pueda ser candidato. Ricardo, los saludo de nuevo y qué dice en esta corporación al respecto. Me acompaña precisamente a esta hora el presidente del Senado de la República, el doctor José David Namey, quien ha dicho que esta propuesta no es nueva, es más que se había presentado el año pasado por parte del senador Martín Morales. Entonces, presidente, usted tiene una propuesta nueva y serían dos años, más o menos, ¿ahí habría un equilibrio para que el vicepresidente pudiera presentarse como candidato a la presidencia? Sí, yo no estoy de acuerdo con impedir que un vicepresidente pueda lanzarse a la presidencia de la República, pero sí creo que debe haber un equilibrio y que si algún vicepresidente aspira en el futuro a lanzarse a ser candidato a la presidencia de la República, debería haber un equilibrio con los demás candidatos. Están hablando de cuatro años, yo creo que dos años sería algo justo. Presidente, muchas gracias. Claudia, información a esta hora desde el Congreso de la República, contenido este con más noticias. Gracias, Ricardo. Y esta tarde llega Diego Armando Maradona, quien fue invitado por la alcaldía de Bogotá para jugar un partido por la paz. Sin embargo, el 10 argentino se ha caracterizado más bien por protagonizar hechos de violencia y poco de paz. El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona llega este miércoles a Colombia como estrella principal del partido por la paz, que se jugará el próximo viernes en el Estadio de Techo en Bogotá. El exastro argentino, que logró traer la alcaldía mayor de Bogotá junto a Piedad Córdoba como símbolo de paz, registra un pasado poco pacífico y más bien violento. El 20 de mayo de 2010, Maradona embistió a un camarógrafo. El exfutbolista no se detuvo para preocuparse por el afectado, sino para reclamarle por haberse cruzado en su camino. El 10 de agosto de 2014, el astro del fútbol golpeó a un periodista cuando le formuló una pregunta que no le gustó. Pero los problemas de violencia del exfutbolista no paran ahí. El 27 de octubre de 2014 se conoció este video en el que el símbolo de paz de la alcaldía, en estado de embriaguez, golpeó a su expareja, Rocío Olivia. A pesar del pasado oscuro, el jugador argentino será la figura en el juego por la paz que promociona el alcalde Pérez.